6 de abril de 2020, tal día como hoy, en el 648 a.C. se produce el primer eclipse solar más antiguo documentado por los griegos y en 1606, Felipe III traslada la corte de Madrid a Valladolid. 7. Byte dice tener la batería para coches definitiva. No explota ni cuando llega a temperaturas de 300 grados ni cuando se dobla. Estos chinos, siempre sorprendiendo. 8. En Reino Unido, han quemado antenas 5G de varias ciudades. Hay quien las asocia a la propagación del COVID-19. 9. No es una caza de brujas como en la Edad Media, es una caza de antenas en pleno siglo XXI. 9. Es el secreto mejor guardado de los gatos. Y es que son vergonzantemente ineficaces a la hora de atrapar ratas, sus mortales, entre comillas, enemigos. 10. Por primera vez, la CIA hace públicos 10 importantes documentos del fenómeno OVNI y los pone al alcance de todo el mundo. Y gratis. 5 son para creyentes y 5 para descreídos. 10. NSO Group afirma que Facebook quiso comprar su software de espionaje, el mismo por el que ahora les demanda. No hay quien lo entienda. Todo esto y más en nuestra página web. 10. PSOE 2.